hola que tal están todos pues bueno ahora nos ponemos al día con lo que ha pasado con los primeros partidos de la repesca de las eliminatorias de europa no recuerden que ya tenemos a 10 selecciones clasificadas y tenemos a 12 selecciones que están disputando este pequeño torneo del cual 3 van a clasificar al mundial y la noticia del día de hoy ha sido pues la eliminación de italia aquí podemos ver al capitán bonucci viendo cómo se va el vuelo la última campeona de europa recuerden que el año pasado le había ganado a inglaterra en los penales se había coronado campeón de europa italia pues ahora no va a poder participar de catar 2022 van a hacer dos mundiales continuos que italia no está recuerden que en rusia que tampoco pudo clasificar a rusia 2018 un partido que si lo vieron pues lo dominó totalmente italia pero bastante inefectivo en la parte delantera no pudo marcar los macedonios se esmeraron al máximo en la parte defensiva bloquearon muchos de los remates de los italianos solamente cuatro remates de italia pudo llegar al arco de macedonia del norte y en el minuto 92 trajkovsky marcaba el 1 a 0 inapelable nos no le dio tiempo a reaccionar a italia y macedonia del norte además de clasificar a la segunda fase pues firma su segunda gran épica porque recordarán que en fase de grupos ya había derrotado a alemania en alemania por un gol a cero si mal no recuerdo dos goles a uno pero ese sería su segunda su segunda resultado épico que tiene estos macedonios no vamos a ver ahora qué tal les va contra portugal en el partido que más duró suecia derrotó por un gol a cero república checa un partido que se alargó hasta los tiempos de alargó en el minuto 110 suecia pudo desnivelar desnivelar y clasificar a la siguiente fase donde le va a esperar polonia polonia que no ha tenido actividad en esta fase porque recordarán le tocaba jugar contra rusia y pues rusia ha sido eliminada por los problemas bélicos que tiene ahí con ucrania y lo ya y ahora se va a enfrentar a suecia así es que esto es a polonia sería el próximo partido en el otro partido portugal 3-1 turquía aparecería por el resultado que fue un partido fácil pero la verdad es que no fue bueno el primer tiempo portugal lo arrancó ganando con gol de otavi en el 14 y jota en el 42 2 a 0 se fueron al descanso en el minuto 65 y el más marcaba el 2 a 1 y en el minuto 85 les comento que gilmaz falló un tiro penal para turquía y convertir ese tiro penal estaban dos a dos y la verdad es que todo podía pasar no finalmente y en el minuto 94 nunes termina marcando el 3 a 1 para portugal y se clasifica y ahora se va a enfrentar a macedonia del norte y en el último partido que se jugó ya les derrotó por dos goles a uno a austria y ahí tuvimos un espectáculo de gareth bale en el minuto 25 un tremendo tiro libre que cobró la mandó al ángulo 1 a 0 luego una jugada preparada de saque de esquina bale la termina mandando también al fondo 2 a 0 y desconto para austria davis en el 65 pero no le alcanzó así es que gales ahora no va a jugar el día martes gales va a esperar porque su rival tiene que salir del enfrentamiento entre ucrania y escocia y mal sí sí en ucrania y escocia este partido ha sido suspendido no se sabe cuándo se va a jugar bueno gran estos momentos no está en condiciones de formar una selección y pensar en fútbol no en la fecha límite que se ha puesto la la fifa yo creo que va a ser junio para ver si puede haber o no si no escocia tener terminaría pasando la siguiente fase y ahí entre los dos equipos británicos definiría no bueno en lo que sigue ahora martes 29 de marzo el gales austria bueno el gales versus escocia ucrania no se va a jugar ya les conté el tema lo que sí se va a jugar va a ser el polonia versus suecia a las 14 y 45 y el portugal versus macedonia del norte que luego de este masazo que acaba de dar macedonia del norte pues ronaldo yo creo que tiene que mantener máxima concentración pues bueno así marcha la clasificación europea y vamos a ver qué repercusiones hay de la eliminación de italia